Encontraron en este lugar de la casa elementos de la policía municipal se trasladaron a la calle Lucio Cabañas para acordonar la zona. De igual manera acudieron elementos de la fiscalía para levantar las evidencias correspondientes y bueno pues no descartar cualquier otra situación del azar. Y en un tercer caso un hombre de 34.